Y yo no hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así a nivel y no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Nos hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos Ayer me llamó mi ex Y me dijo que no creo que tiene horas aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Un culito así a nivel y no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Nos hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos Tengo los videos de eso que grabábamos Así que ni creo lo bien que la pasábamos Cuando acapero lo hacíamos en el baño Nosotros grabamos la vela tuyo que era mi cumpleaños Y no estamos junto a algo malo siento extraño Siento que es mejor no te va a meter en gaño Y no puedo negar que tu sexo lo extraña Pero tu amor me hizo mucho daño No te atacaba No te atacaba Hablaba para tu casa y ese no estaba Como que era mala con el fondo me quedaba Solo intentaba ver las veces que te perdonaba Y te amaba a tu mamá porque estaba deprimida No sope por qué pero yo sí lo sabía El único que podría sanarte la vida De eso yo lo siento lo sabes todo el día Yeah, 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 yeah Y ahora me llamo pa' que yo le pude Yeah, 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 yeah Quieres volver a ser mi mujer Yeah, 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 yeah Y ahora me llamo pa' que yo le pude Yeah, 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 yeah Quieres volver Ayer me llamo mi ex Y me dijo que no yo que tiene ahora es aburrido No va a poder sentir lo que sentía conmigo Y yo me volví lo pero por nada lo olvido Un culito así y ni bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Me hacía venir cada dos Pero te esperábamos y alegrábamos Ayer me llamo mi ex Y me dijo que no yo que tiene ahora es aburrido Que no puedo sentir lo que sentía conmigo Y yo me volví lo pero por nada lo olvido Un culito así y ni bien no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien No hacía venir acá a todos porque esperábamos y alegrábamos con sex Voy a aceptar tu invitación hacia tu habitación Pero no quiero que hable de amor, no quiero en el suelo tu ropa en el sol Baby, por favor, tan solo te pido y le dices fuck love Le dices fuck love Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Y ahora me llama pa' que yo lo puedo Yeah, 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 yeah Quiere volver a ser mi mujer Yeah, 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 yeah Y ahora me llama pa' que yo lo puedo Yeah, 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 yeah Quiere volver Ay, yo me llamo mi ex y me lo pongo en el que tiene arroz aburrido No puedo sentir, no puedo sentir conmigo Yo me volvido, pero puedo volver Un culito así en el que no me cancío No quieres, no estoy maravrido del attached to my eyes Yo me llamo un mal, no puedomatic mover Ay, yo me llamo mi ex y me lo pongo en el que tiene arroz aburrido Y ahora me llamo un mal No puedo aprender Ahora me llamo un mal La verdad me llamo No puedo aprender Ya war Ella me llamo un mal